Hola amigos, vamos a ver cómo podemos agregar cuadros de texto de forma libre en el navegador ello. Algo que nos permitirá rellenar formularios muy cómodamente. No sé si cuando veas este vídeo ya estará esta función disponible para todos. De momento, te voy a enseñar cómo se hace en la versión Beta Canary, de Microsoft ello. Es muy fácil, buscamos el archivo PDF. Clic con el botón derecho del ratón y lo abrimos con el explorador ello. Pulsamos con el botón derecho del ratón. Y en el menú que sale, clic, esta vez izquierdo para seleccionar agregar texto. En la parte azul del rectángulo podemos arrastrarlo para ponerlo en la posición que más nos guste. En el círculo de la derecha nos permite hacer más largo el rectángulo. Podemos agrandar el texto y hacerlo más pequeño. Es posible también separar más las letras o viceversa. O borrarlo. Lo que no he encontrado la forma, es de poder borrarlo una vez que ya está escrito. Una vez terminado el PDF, podemos guardar o imprimir. dejarme un me gusta si os ha gustado, en cualquier caso gracias por la visita.